¿Alguna vez te has preguntado si estás por encima o por debajo de los resultados esperados? ¿O has necesitado localizar un dato importante de entre la lista enorme de datos? Existe una herramienta en Excel que te puede ayudar con esto y mucho más. Cuando de formato de celdas hablamos, siempre tenemos la opción de aplicar un tipo de formato a cada una de las celdas dependiendo de una condición específica. Esta tarea se puede convertir en un proceso repetitivo y muy largo, especialmente si tienes una hoja de Excel con muchos datos que cambian frecuentemente. Para ello existe el formato condicional que nos permite cambiar el formato de las celdas con base en determinados criterios. El formato condicional es una herramienta que te permite hacer que Excel aplique un formato especial para aquellas celdas que cumplen con ciertas condiciones. Para acceder a la gama de opciones del formato condicional, vamos a ir a la ficha Inicio y en el grupo de herramientas llamada Estilos, hacemos clic en Formato condicional. Hecho esto, se desplegará una serie de opciones en las que tendremos acceso directo a herramientas para resaltar celdas con ciertos datos. Resaltar celdas con valores superiores o inferiores, barras de datos al estilo de gráfico de barras, escala de colores y conjuntos de íconos. Este grupo de herramientas son predeterminadas y en muchos de los casos no están exactamente adaptados a lo que necesitamos, pero no te preocupes, podremos configurar una a una haciendo clic en la opción Nueva Regla. La primera herramienta que veremos hoy es Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Al seleccionarla, aparecerán los parámetros que tendremos que configurar. Recuerda que previo a este menú de opciones para formato condicional, debes seleccionar las celdas a las que deseas aplicar el formato. Veamos el ejemplo. En el siguiente cuadro, tenemos las calificaciones obtenidas por un pequeño grupo de alumnos. Para darle utilidad a la primera herramienta de esta opción, se requiere que con base en la calificación de cada alumno, se muestre un color degradado según el valor obtenido. En la lista de estilo de formato, vamos a seleccionar Escala de dos colores y será necesario configurar el tipo, valor y el color. Para el valor más bajo, podemos seleccionar un número, porcentual, fórmula o percentil. En nuestro caso, será un número. El valor mínimo será 0 y el valor máximo será 10, que es igual a la escala que utilizamos en el sistema educativo en México. En cuanto al color, seleccionamos el color rojo para el valor mínimo y color verde para el color máximo. Hacemos clic en Aceptar y podrás observar que los valores se muestran con un color determinado de acuerdo al número que se tiene en cada celda. Este valor se va atenuando rojo cuando el valor se acerca más al 0 y verde cuando este valor se acerca más al 10. Vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión seleccionaremos una opción más detallista con una escala de tres colores. En la opción de estilos de formato, ahora seleccionaremos Escala de tres colores. Será necesario que también configuremos el tipo, el valor y el color, pero en esta ocasión para un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. Nuevamente, en Tipo seleccionaremos Número para los tres valores. Para el valor mínimo conservaremos el 0, para el valor medio agregaremos el número 5 y para el valor máximo conservaremos también el número 10. En el caso del color, simularemos los resultados con los colores de un semáforo. Para el valor mínimo el color rojo, para el punto medio el color amarillo y para el valor máximo el color verde. Hacemos clic en Aceptar y obtendremos los resultados más detallados y presentados en tres colores, atenuándose en rojo los valores mínimos, en amarillo los valores en punto medio y en el color verde los valores que se acerquen más al valor máximo. De esta manera, si los valores cambian constantemente, no será necesario hacer los cambios manualmente, sino de acuerdo al valor de la celda, los colores tomarán el color correspondiente. Dentro de esta misma opción, tenemos la herramienta Barra de datos, en donde en lugar de tomar un color de acuerdo al valor, se adopta una barra en la celda como lo hiciera un gráfico de barras. Considerando el mismo ejemplo, seleccionamos Barra de datos y primeramente configuramos el tipo y el valor. En este caso, no manejaremos valores mínimos ni máximos, sino Barra más corta y Barra más larga. Seleccionamos Número para ambos casos y para la barra más corta escribimos 0, para la barra más larga escribimos 10. En el siguiente grupo de parámetros, configuramos el tipo de relleno de la barra y el color del borde. Para nuestro ejemplo, conservaremos el color azul para la barra y el color negro para los bordes. En el botón, dejaremos la opción para valores negativos en rojo y en la dirección de la barra seleccionamos de derecha a izquierda, esto para representar una barra con valores negativos. Hacemos Aceptar y observa cómo el resultado ya se ve totalmente distinto. Lo que ahora tenemos es una barra de color que simboliza la cantidad contenida en cada celda. De la misma forma que las anteriores, si cambia el valor de la celda, la barra se ajustará de manera automática. Por último, en Estilo de formato, vamos a seleccionar Conjunto de íconos, que como ya te has de imaginar, podemos asignar un ícono con base en el valor de la celda. Dentro de la herramienta hay una buena gama de íconos para seleccionar, eso queda al gusto de cada quien. Cuando seleccionamos Conjunto de íconos, elegimos el tipo de ícono que vamos a utilizar y en el botón, indicar si se desea cambiar la orientación del criterio de los íconos. En esta ocasión, los íconos se asignarán con base en una regla. Debemos seleccionar el ícono que deseamos para cuando el valor sea mayor o mayor o igual a un valor y en Tipo nuevamente seleccionaremos Número. Para nuestro ejemplo, será el ícono verde cuando el valor sea mayor o igual a 8 y amarillo cuando sea mayor o igual a 5 y rojo cuando sea menor a 5. Hacemos clic en Aceptar y de manera rápida, sin ver los valores de cada celda, puedes tener una referencia visual de los valores de cada una de las celdas. Como pudiste ver en este video, una de las utilidades principales del formato condicional es que ayuda a identificar rápidamente y de un solo vistazo determinados valores. El formato condicional ahorra una cantidad importante de tiempo para aquellas personas que trabajan con información que cambia constantemente, ya que no hay que preocuparse por el formato de las celdas cuando cambian los valores. Quiero agradecerte por estar una vez más con nosotros en este video. Si aún no te suscribes a este canal, no te vayas sin hacerlo. Únete a nuestra comunidad en Facebook Microsoft Excel a todo nivel. Por el momento es todo de mi parte y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!